hola qué tal bienvenidos a underground toys hoy les voy a mostrar la primera parte de este de esta experiencia que tuve la primera vez que aquí está mi perrito la primera vez que he ido lejos a conocer una colección entonces entonces pues vamos a ver qué nos espera este vídeo espero espero que se la pasen increíble me dejen sus comentarios y les pido de favor a toda la comunidad underground en primera que se suscriban al canal del buen eddie smash toys voy a dejar el enlace aquí abajo del vídeo para que por favor lo apoyen se suscriban y en segunda pues los espero que se unan al grupo coleccionistas underground donde estoy yo está el máster está mucha muchos camaradas de los que hacen o tienen canal en youtube y son canales pues más o menos pequeños que apenas estamos empezando a salir del underground entonces ahora sí que por favor disfruten el vídeo suscríbanse al canal de eddie y pues los dejo con la primera parte y van a ser tres van a ser tres partes este vídeo entonces los dejo con la primer parte ahí va la intro están viendo underground y No manches, ¿traes? Sí, no, estas son de la marca Aplaus, son cuatro, nada más que los todos están de calado guardados, es la Mole y Spiderman, este es de los Simpsons de McDonald's, mira. ¿Y los tienes todos? Estos son todos, todos los de McDonald's son estos, eran los cinco, y con este botoncito se mueven todos, ay wey, espérame, es que están muy duros, con el tiempo, o sea, oh, fuck, ah, acá está la Magui, yo creo que están muy duros por el frío, y este por ejemplo sacan la mano y la lengua, el bar, es que están muy duros, yo creo que por el frío, pero bueno, esos son todos, y si con el perrito venían, ese es el que me costó más trabajo conseguir, este pues ahí tengo mi Billy, de la serie, Billy y Mandy, el puro hueso, y el Billy está de aquel lado, tengo hasta tres, ahora se los enseño, mira, un Spider Ninja, está poca madre, sí, nada más que le falta la cara de acá, y tenía una pared donde se ponía y se subía así solo, pero no lo encontré completo, sí lo encontré, este es de los, este, ¿cómo se llaman?, Titan Heroes, pues ahora sí que los básicos, Hulk, Capitán América, Thor, Spider-Man, T'Challa, Ultron, Iron Man, War Machine, el Han-Man, el Han-Man, ajá, y este, esta es una, esta es otra de resina, esta es otra de Hulk, las que los pongan bolsa que se ensucian mucho, y estos son de una serie extinta que se llamaban los Marvel Super Heroes Squad, de estos tengo todos, nada más que los tengo en bolsas, y guardados, esta era una edición especial de Hulk, que es cuando partió Hulk a Wolverine, ah, no, en sí, sí, de este le hace falta un, ¿cómo se llama?, un collar, pero así lo encontré, y esta es otra edición especial de Finn, 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 nada más que le faltan las alas, ya sacaron un Sentinela, que también lo tengo, un Galactus y un Apocalipsis, pero nada más tengo el Sentinela, pero sí, este es el King Hulk, de estos he hablado muchas, este, no recuerdo, es como tipo, de este, Bionicle, no hablas así, de Bandale, Bionicle, este es de la serie del Increíble Hulk, de estos tengo todos, creo que son muchas cosas, ah, mira, que también tienes ese Venom, ah, sí, mira, este Venom, y mira, Morbius, en la mutación final, creo que todavía se le ve la sangre, este Morbius es de Toy Biz, del año del 92, pero esta es la mutación final de Morbius, está chingón, un monstrón, mira, el Venom, un King Kong que costumicé, tipo robótico, igual tiene acción de, bueno, del golpe, ajá, no, tengo muchas cosas, aquí no es nada, eh, mira, ahí de Ben 10, parece que puede ser una, ah, mira, el Venom, este tiene cambio de cabeza, no, es que la otra cabeza está allá, o cuál quieres ver, ahí está el Spidey, está encima malón, el Spidey es Venom, ese es Venom, ¿cuál es este, güey? Ah, sí, ese es un Botlet, ¿qué crees que este tiene dos cambios de cabeza, pero el otro cabeza la tengo allá, esta señora, este es Carnage, Carnage, este, Spider Carnage, Spider Carnage y la mitad y mitad, este tiene una telaraña, pero la tengo de aquel lado, se la puso otro Spider-Man, aquí se le pone, y este es de los Street Shark, es un villano de Street Shark, ah, no, está también por cámara, a ver, por acá le echo un ojito, güey, aquí está el Batimóvil, güey, no, este es otro, este es Batimóvil de la serie, de la película, ah, va, va, ajá, este es un Superman, el Wolverine, este es clásico, este está chido, sí, es el que mete las garras y las saca, ¿viste? Ajá, un Alien, Botlet, este es un Alien Depredador, ah, no es Alien Depredador, este es raro de ver, porque no salió mucho, esta puta madre, está en ese Depredador, y este Depredador lo costumicé yo, porque lo encontré sin brazos, le puse esos brazos, y esta máscara no la tenía, ah, esta también está, esta se la encontré y se la puse y quedó chingón, de hecho este brazo creo que era de un Venom, ajá, ese creo que es de Venom, güey, y este era de un Buzz Lightyear, la mano, pero así se ve chingón, ah, se ve enterillo, güey, sí, usted lo que sigue buscándole, y esto no es nada, ahí te vas a ver, esto, creo que es como un 5%, este es de un Darth Vader, mira que tengo varias cosas, vasos, un vaso de los Simpsons, ah, esta de Hulk, este es vaso de Hulk, ah, esta chida, de los Vengadores, esta era de paletas, un vitrolero de Hulk, de la película, sí, es raro de ver este, ya te he contado muchas cosas, aquí tengo mis puños de Hulk, todavía suenan, los de la mole, los de la mole, la pechera, las piernas y la cabeza, todo, este es un custom que hice, de este güey, no recuerdo su nombre, pero me gustaba más en rojo, por eso lo pinté así, se ve más chido, qué chiquito ese, ajá, lo chulo, no manches, esto no es nada, pareja, no es nada, acá ya se ve la, acá te lo aguanta, eh, mira, acá lóndale, acá, ah, no, pues sí, mira allá arriba, estos son de unas que sacaron de, cómo se llama esta cosa, Play Doh, edición especial de Marvel, nada más salieron cuatro, que era la mole, Hulk, Wolverine, Spider-Man, y este yo lo customicé, como Hulk rojo, y acá tiene su sello, cada uno tiene la carita para que la pongas en la plastillina, nunca supe cómo se llamaban, pero tengo todos, el único que creo que regalé, y ya no lo vuelvo a contar, es el Capitán América, también este lo customicé, este Hulk rojo, era este, pero lo hice rojo, ah, güey, mira que también tienen estos de acá atrás, ajá, son de metal, no, no, son de plástico, pero estos son de la serie de Spider-Man, Duende Verde, Venom, Spider-Man, Thor, Hulk, King Kong, y aquí están los cuatro que salían de las, ah, de las, este, de los Conflakes, del cereal, exacto, esos también están mal, esos los tengo muchos repetidos, esos los tengo repetidos cuatro veces, este tres, este dos, y este creo que dos, y estos, como carita de huevo, he encontrado estos, pero creo que hay más, pero los más, este, esos también lo customicé yo, lo pinté de rojo, me parece, no, no, así se ve, pero si lo pinté de rojo, era este mismo, pero este sacaron muchas versiones, este, bueno, sí, este es otra versión que sacaron, pero esta era de una paleta, de una paleta, es otra versión de Hulk, mis huevo Hulk, huevo Wolverine, mira el Blanca, y este set, el villanazo, ajá, sí te digo, estas son algunas partes, bueno, ahí se ven algunos, el King Thor, el Hulk, Hulk Booster, y este no recuerdo cómo se llama, pero es otro de Iron Man, este, este lo trajeron de Estados Unidos, un primo, era, es un reloj, y prendía aquí los foquitos, ya se le acabó la pila, pero este, gritaba, a un cierto ritmo gritaba esta madre, pero ya se le acabó la pila, pero está genial la escultura, ajá, este Hulk es uno de los primeros que tuve, pero lo repinté en la mezquita por el Mo, se ve así, pero lo tengo en verde y en gris, ajá, mira acá hay un poco más, este es de la serie de televisión, y de la película, ajá, no manches, si, no es que este como, tres bastantes, no manches, y esto no es nada, no has visto nada, eh, mira este me encantaba, este tengo tres, mira, ah, esta está chida, este era de Burger King, ajá, de la primera película, es, le dices a She-Hulk, no, a She-Hulk, no, no, más, la mole, este, ahí está el Hulk leader que te decía, ah, ese está poca manera, Hulk leader, esos se transforman en dinosaurio, ese Hulk, ah, no manches, sí, y lo pinté, y tengo otro que pinté de rojo, aquel de rojo también lo pinté yo, lo tengo igual en verde y en gris, ajá, ese Hulk es del 2003 de la película, el que tiene la boca abierta, y este, este es de, Holanda, el Aos Holanda daba ese Hulk, ese Hulk con el vasito, ah, no manches, ese es un walkie-talkie, el que está allá arriba, ajá, ah, el rojo lo costumicé, y ese es el original, del cual de la película, venían con ese pedazo, como que se ven los puños que estaba pegándole, ah, va, va, este, pues este hay muchas versiones, este se mueve todavía, el del tanque, y el de arriba también, camina y se mueve el Hulk, este es de un vaso de Florida, ese tengo tres vasos, yo les enseño el vaso, y este es de los más raros que, espérame, este, que viene en su carrito, este todavía funciona, prende el carrito, pega y sigue moviéndose, es de la película del increíble Hulk, creo que esta es del 2008, de este tengo tres, pero, pues hay varios, este es puro botleck, puro botleck mamalón, miren, no, pues sí, ahí se ve, sí, ahí está un Hulk gladiador, botleck, ese se ve chido, este es el Smart Hulk, este, en botleck, este lo hice yo, un Hulk zombie, este, este como tipo Luferriño, y hay varias versiones ahí, este, o estos, estos, apenas, es el aperitivo, vamos con más, a ver, vamos a ver, uff, ya lo cansé, güey, mira, te hablabas de Bionicles, mira, estos tengo todos, no, ah, sí, están los rojos, los café, los de la película Hulk son esos, no, sí, este, bueno, el verde, es que, tengo que buscarlos yo en las piezas, armarlos, no, y estos, ah, esos están poca madre, güey, hasta que está la cabeza del troco, creo que tengo que hay varios, pero estos tengo todos, y juntabas todos, y armabas varios, ajá, eran igual como tipo buff, no, ya, ya que, juntabas todos, mira pareja, esto es lo chulo, lo chulo, esto es lo chulo, mira, mis caballos,